Zapatucá, negrita y cabilla Quien es clima de seda imperial Para otro al que no diste la vida Ser tu hijo es honor sin igual Para otro al que no diste la vida Ser tu hijo es honor sin igual Un remanso de paz y dulzura Son tus cielos que puedes pasar Mi amor siempre será zapatoca En el mundo, Brasil, otra igual En el mundo, Brasil, otra igual Zapatucá, negrita y cabilla Zapatucá, negrita y cabilla Para otro al que no diste la vida Ser tu hijo es honor sin igual Para otro al que no diste la vida Ser tu hijo es honor sin igual ¡Gracias!